Aso Bancaria dio a conocer que se han aplicado alivios a más de 6.405.000 obligaciones financieras que equivalen a 110.038 billones de pesos, beneficiando a cerca de 4.996.000 entre personas y empresas. De estos ajustes a los créditos, aproximadamente el 40% corresponde a la modalidad de consumo, el 30% a vivienda, el 29% a comercial y el 1% a microcrédito. Se han beneficiado aproximadamente 4.9 millones de clientes, de los cuales 241.000 son usuarios de microcrédito y 98.000 son empresas y microempresas. La entidad informó además desde el 24 de marzo hasta el 10 de abril de 2020 que se han otorgado créditos nuevos por un monto de 19 billones de pesos a personas y empresas, con el fin de que éstas pudieran afrontar las dificultades que trae la emergencia. Es necesario indicar que estos alivios no representan una tasa de interés mayor para los deudores, no se cobrarán intereses sobre los intereses y las personas que se han acogido no tendrán ninguna afectación en su calificación frente a las centrales de riesgo. Finalmente, se hace el reporte de que se ha desembolsado en trabajo con Bancoldex 500.000 millones de los 600.000 disponibles, destinados también para el apoyo a los empresarios que se han visto afectados.